Lo peor de mí, Nancy Pasos apuntó de manera tajante contra Jay Mamón. La columnista de A la Barbarosa, realizó un contundente posteo en su cuenta de Twitter. Nancy Pasos es una de las periodistas más respetadas de la televisión argentina y eso queda claro a la hora de ver su desempeño en cada programa en donde participa. Hace unos días, la presentadora se mostró muy indignada con Meta, la empresa que es dueña de muchas de las redes sociales que están en auge, entre ellas Instagram y Facebook. La famosa periodista comentó en su Twitter que quería demandar a Meta en Estados Unidos porque le bajaron su cuenta por tener la palabra sexo en su biografía. No quiero más disculpas y habilitaciones parciales. ¿Saben que esto me produce un agujero económico y profesional? Hace 10 días que todo el personal de Meta no puede controlar su propio software, expresó Nancy Pasos. Nancy Pasos le respondió a varios seguidores que le proponían que saque esa palabra, pero ella aseguró que lo hizo y le habilitan la cuenta e instantáneamente se la deshabilitan. Hace unos minutos, la columnista de A la Barbarosa, habló de la presencia de Jay Mamón en la entrega de los premios Martín Fierro, la cual se celebrará el próximo domingo 9 de julio en el Hotel Hilton. Recordemos que, a pesar de su denuncia por abuso, el conductor de La Peña de Morphe, asistirá a la gran fiesta de la televisión argentina. Mediante un posteo en su Twitter, Nancy Pasos escribió. Si Jay Mamón va mañana a la fiesta del Martín Fierro, yo aún creo que va a recapacitar, voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas. Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza, haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario, sacan lo peor de mí. Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años para mi ética no hay diferencia, y no sé cómo abrazarlo. Porque mañana a la noche volverá a ser víctima, expresó Nancy Pasos. Nancy apuntó contra Ángel de Brito. Hace unos días, Nancy Pasos habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en L.M., junto Ángel de Brito y todo su staff. En diálogo con intrusos, la presentadora comentó que cuando trabajó en Los Ángeles de la mañana, fue un ambiente súper tóxico. Al mismo tiempo, Nancy Pasos aseguró que ni loca volvería a trabajar en L.M., y creería que ellos tampoco trabajarían con ella. Y Forester. ¡Gracias!